Oye, óyeme lo que es sabor Abandonado, hoy me dice Repigaste caparazo a marchar Maridosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando, no se lo decidirá Llorando, este amor Dejará de quererme y tal vez Olvidarme jamás ¡Epa! ¡Rica! ¡Buena, va! Oye, óyeme lo que es cumbia Sensación de paz Y hasta las seis de la mañana Con ritmo y sabor de cumbia Sensación de paz ¡Abandonado! ¡Abandonado! Hoy me dice Repigaste caparazo a marchar Maridosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando, te buscaré Llorando, tus errores vivirás Llorando, este amor Dejarás de quererme y tal vez Olvidarme jamás Y las chicas Y las chicas ¡Sexy! ¡Epa! ¡Epa! Llorando, te buscaré Llorando, tus errores vivirás Llorando, este amor Dejará de quererme y tal vez Olvidarme jamás ¡Epa! ¡Epa! Suavito, Mami, suavito ¡Ey! ¡Vaya, mi River! ¡Bésalo! ¡Epa! ¡Aplausos a la señorita, mi hijita, que no lo deciden, el abandonado! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!